Es la máquina de la muerte, el goteo de gallente, tumbado frente a frente No quiero que me entierren, no quiero que me quemen, solo quiero mi cadáver Sí, comido por las vientres Espero en la estrada un hospital podrido, chico tumbado en la cama con los órganos cocidos Creen que soy un vegetal, un vegetal vaporizado, no tengo cara de gol, pero sí tengo un buen nabo Llevo muchos años esperando el momento, moriré de sed o moriré de pílido o moriré de llagas que tengo en el cuerpo Esa es la duda que guardo en mis adentros No me he acostumbrado a estar tumbado, algunas veces entran y me ponen de lado Me mueven hacia arriba, me mueven hacia abajo, me peinan, me laman y me frotan bien los bajos Sigo rezando esta noche en la palma, esta noche os juro quiero morir de algo Y es la agónica foría del silencio ruidoso, la espera monotonía del día a día es perezoso Hoy he movido un párpado y avanzado en algo, era una mosca que se metió de barro Y es la parálisis total de miembros, de órganos, de músculos, ovarios, de huesos y calcios Estrógenos diablos y estrógenos malvados, quiero que vengas y me beses en los labios Pienso en ella, dijo que volvería a llevarme consigo, a llevarme a la otra vida Sueño con abrazarla, sueño con torturarla, meter mi lengua a solas en su cama No es fría, es cálida, ni me has pegado siempre, conmigo a mi lado, mi novia a la muerte Fui tú con me voy, ya fui Fui tú con me voy, ya fui Fui tú con me voy, ya fui Mírame a los ojos, mírame a los ojos y dime tú si yo he muerto Mírame a los ojos, mírame a los ojos y ríe por dentro Y sigo esperando, y sigo caminando, y sigo jurando esta noche la palmo Y aguanto el aire y hasta más no foder Y cuento hasta tres, y cuento hasta seis, y cuento mentalmente hasta cientos bien Y veo la luz y veo el cono, veo el torpecillo que me arrastra del codo Y aún seguiré al fondo y mucha gente, ve a mis parientes susurrándome la muerte y de repente Veo a la tese metiéndome la sonda, por donde más duele el ano, el cerebro enano Voy a despegar y me sigo orinando, me la va a quitar y sigo evacuando Y hay despegación sobre el colchón Y así pasó los días rebosando en escoria, y así pasó los días juntando las moscas La exilación y contemplación es el cuarto oscuro, la desesperación Sin parientes yo reto, sin parientes, esperarme lo mejor que hay en estos casos Solo pido un deseo, solo tengo una duda Atención, pregunta Chesting, chesting, one, two, one, two, chesting, one, two In the place to be ¡Fui tú con me voyas! ¡Hijo puta!